Dios va a restaurar, Dios va a perdonar Vuelve a su casa, vuelve y adora Dios va a restaurar, Dios va a perdonar Vuelve a su casa, vuelve y adora Él no desprece al que vuelve humillado Porque Él es bueno y permanece fiel No te avergüences si hiciste lo malo Si en un momento te apartaste de Él Ya Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano Mi amiga, mi hermana, mi hermana, mi hermana Falta cojimple parece Del cielo bajo a darte salvación, mi amado Ya Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, mi hermana Del cielo bajo a darte redención, mi amado Dios va a restaurar, Dios va a perdonar Vuelve a su casa, vuelve y adora Dios va a restaurar, Dios va a perdonar Vuelve a su casa, vuelve y adora Adóralo, 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 adóralo Música Hermano Anuel Cibaja Usted es un guerrero de Cristo también Dios tiene amor, misericordia y su perdón Cambia la historia Dios tiene amor, misericordia y su perdón Cambia la historia Es nuestro padre y quiere corregirnos Para librarnos de toda impiedad Todo el que se aparta de sus caminos Viven derrotas y en oscuridad Pero te tengo buenas noticias Ya Jesús pagó por tu salvación Mi amigo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, mi hermana, mi hermano, mi hermano Música El cielo bajó a darte redención, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermano Música El cielo bajó a darte redención, mi amado Dios va a restaurar Dios va a restaurar Dios va a perdón Vuelve a su casa Vuelve y adora Jehová restaura, Jehová perdona Vuelve a su casa, vuelve y adora Adóralo, 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 Adóral ¡Gracias!